Habíamos acordado en hacer la movilización a lo que viene siendo la caseta de Cuyutlán, pero no hemos dicho ni ahora de movernos, así que aquí seguimos, no sé por qué se retiraría. Fíjame, si llegaron no se acercaron hacia nosotros, ¿por qué? Porque nosotros no estamos haciendo, pues ahora sí como que nada en contra de ellos, pues no nos estamos golpeando, no nos estamos visitando a ellos, estamos tranquilos aquí. Entonces nada más como actuación, dice que hasta mañana van a ver lo de la caseta, ¿quiere decir que ustedes no tienen nada que ver con los que tomaron la caseta en estos momentos? En lo que viene siendo Cuyutlán, no, si ya la tomaron, no, pero aclarando, porque acabo de ver una nota, nosotros no bloquearíamos, daríamos libre acceso. Así es como está ahorita, de hecho. Ah, ok, porque sí se decía que estaban previniendo para que no obstruyeran el paso al transporte. Entonces no bloquearíamos, igual daríamos libre acceso. Los elementos que estaban aquí, ¿ustedes no los presionaron de ninguna manera? O sea, el hecho de que estuvieran aquí, ¿ustedes no se sintieron intimidados? No, no, porque les comento, no se acercaron con nosotros, también la persona que se acercó en la mañana no se acercaba, no hemos dicho que nos retiramos, no hemos dicho, no llegamos a ningún acuerdo con ellas, aquí estamos. No sé, no sé por qué se retiraron. ¿En qué términos fue el diálogo con esta persona? Los que estuvieron presentes, nos pedían que nos retiraran, o por lo menos dejábamos salir la mitad de las pitas, porque se veían afectados, nosotros le comentamos a todas las personas que estamos aquí, le dijimos, bueno, están siendo afectados ustedes y nosotros mucho más. O sea, puede ser una venta del día para ellos, pero de nosotros es todo el año o todo el tiempo. Eso es lo que aclarábamos nosotros, y nosotros pudiéramos estar en la misma postura, que acercaran a algún diputado federal o alguien, que pudiéramos llegar a alguna solución. Ellos decían también que va a haber un desabasto en los distintos puntos de gasolinera, y les pedíamos, bueno, ¿quieres que dejemos salir la mitad de lo que vienen siendo las pipas? Con un bajo costo, o sea, los podemos dejar salir, pero si aceptaríamos, pues que dejaran a como estaban, por lo menos. Pero no, o sea, nada más se ríen. ¿No les dijeron dónde sería este desabasto? No, o sea, nada más dijeron por lo pronto aquí, en lo que viene siendo aquí en Colinas. Sí, yo recibí una llamada de una persona que nos pedía de favor que nos retiráramos, porque ya se veían afectadas algunas gasolineras, no me dijo cuáles. Pero yo le dije que con nosotros estamos aquí en Colinas. ¿Autoridades no se han presentado con ustedes? No, nadie, nadie. Se hablaba que había estado aquí una persona de la Secretaría General de Gobierno. Yo no sé quiénes son las personas que se acercaron, no se presentaron. O sea, nada más nos pidieron los nombres a nosotros, y estuvimos dialogando con ellos, pero no sabíamos qué no será, porque les preguntamos y no dijeron qué no será. ¿Ustedes continúan en la misma postura de no retirarse de aquí? Sí, aquí vamos a estar, o sea, aquí estamos, si alguien se acerca de buena manera a ver alguna solución, nosotros les comentamos, no nada más somos nosotros, si fuéramos nosotros, ¿qué nos pasa? Y sabes qué, llenando los tanques de gasolina y nos retiramos. Pero ¿qué nos sirve un tanque de gasolina? O sea, todo el tiempo nos veremos afectados, sino nada más por la gasolina, por todo lo que se ha dado. ¿Tienen algún plazo para estar aquí? No, no nos hemos puesto plazo. La verdad, lo que queríamos era manifestarnos, aquí estamos. Este, se van a incorporar otros compañeros, porque se ha dado que se han hecho manifestaciones en distintas partes, este, por cuestiones particulares, no han podido llegar, pero aquí vamos a estar y se van a ir incorporando poco a poco. De acuerdo. Muchísimas gracias, qué amable. Gracias. ¿Su nombre? Mariana Ramírez Mireles. Gracias. Es la dirigente del Estado. Perfecto. Dirigente de la UNPA, soy yo. UNPA. Gracias. Ahí está, la información.